Tiene la palabra la señora Lira Villalba. Presidenta, saludos a todos los ecuatorianos que han estado siguiendo muy de cerca este proceso. Primero quisiera empezar haciendo algunas aclaraciones que son pertinentes en función del procedimiento. El fiscal ha señalado en reiteradas ocasiones que aparentemente no se ha cumplido con un debido proceso y que ha sido prejuzgado, de acuerdo a lo que él señala, por el Pleno de esta Asamblea Nacional dada la resolución que se tomó junto con la cesación de funciones del presidente de la Asamblea Nacional. Y quiero decirle al país que eso no es así, porque lo que se resolvió fue el inicio de un proceso que no dependía directamente del Pleno, sino de la iniciativa de un grupo de asambleístas. El debido proceso se cumplió y efectivamente se cumplió de pies a cabeza. Tanto es así que el fiscal no puede negar que su derecho a la defensa, que la presentación de las pruebas, que los tiempos, que las notificaciones efectivamente se cumplieron. Así que no vale la pena ese argumento. Quisiera también señalar que en el marco de este debate conviene que cuidemos esos tonos de las generalizaciones, porque si vamos a empezar a hablar o a responsabilizarnos de lo que hicieron otros o a generalizar de esa manera, vamos a terminar endosándole la responsabilidad de las desapariciones y las muertes de la década de los 80 en el gobierno de León Febrez Cordero. No creo que les guste, no creo que les guste, no creo que sea bonito. Aquí cada quien ha labrado su destino, cada quien ha labrado su vida con ética, con transparencia y que juzguen a quien tengan que juzgar. Es importante decir que valorar la existencia o no de la confianza es la razón de ser de un juicio político. A cada servidor, el pueblo ecuatoriano representado por el Estado y sus autoridades le entrega a su nombre la confianza para el ejercicio de un cargo. Confianza que para nuestra legislación se traduce en el encargo del cumplimiento de sus funciones. En este proceso no importan las valoraciones de lo que se hizo bien, sino específica y llanamente lo que el fiscal Carlos Baca Mancheno hizo mal, lo que se le olvidó, lo que omitió o lo que contravino. Este no es un espacio para felicitarle por lo que hizo, ni tampoco para recibir su rendición de cuentas. Cierto es que este proceso se ha configurado en medio de un escenario inusual, donde esta Asamblea ha tenido que presenciar hechos vergonzosos, tanto que se han calado en dimes y diretes, sátiras, acusaciones, el culpar a otros y las metáforas de las altas autoridades del Estado. Cosa que se ha vuelto el pan de cada día en este periodo, hay que decirlo, de desgobierno. Al pueblo no le interesa, no le interesa al pueblo si se odian o se aman los políticos. Al pueblo le interesa que trabajen para cumplir sus necesidades, que el único interés que persigan no sean las reivindicaciones personales, sino los intereses colectivos. Necesitamos, ya lo han dicho varios asambleístas, recuperar la confianza del pueblo en las instituciones. Y eso empieza, ¿saben por dónde? Por tener gente con equilibrio al frente de las instituciones, al frente de las instituciones y de las funciones. Gente que no pierda los estribos, ni el horizonte, ni se olvide lo que es y representa. Los cargos públicos no son armas para actuar contra los otros por favor propio, ni por venganzas personales, sino para defender los intereses del pueblo y de la ciudadanía. Para que los ciudadanos que acudimos a buscar justicia en esas instituciones, tengamos gente dispuesta a satisfacer nuestras necesidades. La formalidad y el apego a las leyes con la que actúen nuestras autoridades es la respetabilidad con la que se maneja o se debería manejar el Estado. La propia seguridad jurídica. Que esto, compañeros asambleístas, sirva de ejemplo para que las autoridades entiendan que los problemas de la nación no se resuelven en diálogos telefónicos con prófugos de la justicia ni en gritos desesperados ante la prensa. El país necesita paz, profesionalismo, más trabajo y menos enredos. Revelar indebidamente un audio ha sido la causa para que la Comisión de Fiscalización recomiende el juicio político, pues hay disposiciones claramente contenidas en la ley que sustentan el incumplimiento de funciones del Fiscal General, quien dice haber actuado como víctima y que por ello activó este recurso, temiendo por su integridad, decía en la Comisión. Esto es una clara muestra de su propia desconfianza en el accionar de la institución que él mismo dirige. ¿Por qué no activó el sistema de investigación a su disposición antes de pararse al frente de un micrófono y poner así en riesgo la investigación de un proceso y la búsqueda de justicia? Más importante que el cumplimiento de sus funciones ha sido la venganza pública e inmediata contra sus adversarios. Señor fiscal, o al menos eso es lo que ha dado a entender al país en sus intervenciones. ¿Cómo espera entonces que los ciudadanos confiemos en usted como fiscal general si a usted mismo le caben dudas y recurre a otros mecanismos que no son los propios de la Fiscalía? Dice que fue un acto como persona, pero lo hizo con recursos de la institución, en horas laborables, en una rueda de prensa institucional. Un fiscal debe tener claras cuáles son las normas legales y los procedimientos y no omitirlos cuando se trata de causas personales. Aquí no estamos defendiendo el derecho de los involucrados en el video, en el audio, eso que quede claro, sino el derecho del pueblo ecuatoriano a tener autoridades probas, profesionales, de principio a fin. Queremos que las instituciones del Ecuador estén dirigidas por gente llena de conocimientos, no llena de odios, no llena de venganzas, pues el odio y la venganza les conducen a defender vilmente sus nombres y tratar de limpiarlos, mientras que el Ecuador y sus necesidades siguen manchadas de vergüenza y miedo por todo lo que está ocurriendo. En medio de un escenario donde la seguridad del país es la prioridad, no podemos permitir que nos distraigan con este tipo de ridículos. Con ello lo único que consiguen es que el país siga perdiendo autoridad frente a sus enemigos. ¿Cómo se estarán riendo del país aquellos a los que tanto deberíamos perseguir? Ningún ciudadano es indispensable, ya lo han dicho, para el ejercicio de una función. Los cargos públicos son encargos temporales. No se constituyen en títulos de propiedad de las instituciones. La Fiscalía no existe a partir de un ciudadano, ni dejará de existir por su ausencia, pues es el resultado de un Estado de derecho que debe prevalecer en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Estaremos vigilantes de que esto ocurra, de que todo lo que se ha denunciado se tramite y concluya con estricto derecho. Ningún proceso dentro de la Fiscalía puede verse afectado por la permanencia de un ciudadano. Por eso, rechazo las expresiones del Fiscal General al decir que su juicio político le dará un mensaje de impunidad al país. Pues es obligación de la Fiscalía quien quiera que la dirija el asegurar la justicia con celeridad y transparencia. Hemos escuchado en esta semana una vez más tantos argumentos jurídicos, tan pocos argumentos jurídicos y más bien tantas amenazas sin nombres que nunca más nos metan en este juego de palabras, que nunca más un funcionario se atreva a amenazar a otros. Si es patriota, que esté dispuesto, pues entonces, a combatirles, a dar nombres y apellidos, a entregarle la verdad entera al país. Asambleísta Villalba ha concluido su tiempo, por favor. Si me permite, señora Presidenta, a los demás asambleístas les permitió concluir, estoy al tiempo. La fiscalización en la Asamblea Nacional no puede ponerse en competencia con otras funciones y menos con las del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y pensar que esto sea un quién saca primero a quién. Cada uno tiene sus funciones específicas que no pueden sobrepasar a la Constitución. La responsabilidad mayor después de esto es que cada quien cumpla sus obligaciones para garantizar que los cambios de autoridades no sean simples cambios, escuchen bien, ecuatorianos, no sean simples cambios de manos del poder político, sino que sean cambios sustanciales en favor de la gente. La Asamblea no puede ser el tablero ni los asambleístas las fichas de esos juegos que ahora ya se han ido revelando que quieren recuperar la Fiscalía, pues vamos a estar observando que no seamos fichas en el juego de recuperar el poder de la justicia para los mismos de siempre. Ya decía Montalvo, dirigiéndose a los legisladores, sean superiores, sean superiores a las seducciones y a las amenazas y merecerán el respeto de la nación. De otro modo, más son para siervos que para legisladores. Yo no sé lo que harán ustedes, compañeros asambleístas. Yo solo haré lo correcto. Gracias. Gracias.